Pues continuemos donde le dejamos que en este caso habíamos ido a ver a las vacas, que este lo estoy grabando más tarde del anterior, o sea pasaron unas horas, que si habíamos ido a ver a las vacas según recuerdo, pero bueno, ah y les había dicho que iba a regar antes de ponerme a grabar todo estúpido, pero bueno, ya que se van a tener que ver el momento en que riego y tal. Bueno, ahorita ando con molestia de garganta otra vez, no, por favor, me pasó también en los, en su momento me pasó en los primeros de Animal Parade y luego por mediados, mediados final otra vez volví a andar con el problemilla y ahora otra vez, ya digo, no sé si sea por los cambios de temperatura, digo, a mí no, a mí no me da alergia por los cambios de temperatura así bruscos y tal, pero es que en estos días que pasamos del frío al calorcito, pero al calorcito fuerte, pues quieran que no, las casas bien frías, el exterior bien caluroso y pues entras y parece que entras al congelador, entras a la casa y pues bueno, ahorita yo tenía la ventana abierta en la tarde, según yo, para que, para que se calentara el cuarto, pues como que una sensación extraña, porque sientes frío en algunas partes y en otras partes bien caluroso cerca de la ventana y dices, ¿qué onda con eso? o sea, como que no, no puedo, no puedo como que disfrutar una temperatura normal y sobre todo en las noches de duermo tapado, no duermo así ligerito, ¿qué onda? pero bueno, ojalá y nada más sea la sensación y se me termine quitando porque la traigo desde mediodía, por lo general cuando me pasa así, tengo la sensación y a las horas, en un par de horas es cuando ya me empieza a la molestia, pero ahorita no, ahorita más como que mera sensación así de, no inflamación, porque no me duele al pasar ni nada, pero no sé, como que previo a que se vaya a inflamar, ojalá y no sea el caso, porque no tengo nada para tomar, ya al revés quedamos, llegamos a la conclusión de que los paracetamol no sirven para la inflamación de garganta, al menos no te lo quita y se me olvidó comprar las pastillas esas que anunciaban que era precisamente para eso, pero bueno, a ver, en lo que digo mis estupideces, ah no, ¿qué mago es el que está en el, no, en el faro está el otro mago, el, el grande, el, Edmund se llamaba, así que no, no está al que le debemos perdón, ¿qué le debíamos? a Edmund le debíamos Kavash, le debíamos Kavash, mientras que al otro wey le debíamos un Jade deja a ti, te doy, ay cabrón traigo hipo a ti te debía uno de bronce a ti te voy a dar a tu flor ah, que también estaba pensando hay gente que el otro día estuvimos hablando de los té para dormir y tal, que es lo que los los que tomo y tal y me está acordando que hay gente que también toma té para el tema de de la garganta y todo eso pero fíjense yo, para eso nunca nunca he tomado igual debería intentarlo, pero a ver ay, creo que había compré uno de doble menta es una para relajarse, pero como que el de relajarse es de los últimos beneficios de ese té y ni siquiera es ni siquiera es que esté 100% seguro ah, pues mira, de hecho te voy a regalar una momento, momento, no me empujes toma deberíamos estar luchas porque ya tenemos nota con ella así que podremos ver su evento a ver este quien está aquí afuera a este tipo, a ti que te gustaba aquí tengo a la mano un momentito a ti te gustaba ay, el moosh rom no, no te voy a dar por muy cruel que suene no te voy a dar porque no sé si los vaya a usar más adelante porque me dieron muy poquitos ah, quería visitarla pero no está y tú si no sales en el mapa tampoco estás maldita sea ay, este juego no sé si van a aplicarla de que quizás ellos estén por acá y por eso entre comillas desaparecen o directamente es que no no están en todo el mapa porque sería un poco injusto ¿no? que los map que los puentes estén destrozados y tal pero que ellos sí se puedan mover por ahí o a lo mejor no quisieron programar la condición de que ok, cuando cuando no esté esto reparado que ellos no se puedan mover tampoco para allá digo, no sé aquí yo suponiendo cosas vamos a ver cuánto me cuesta reparar no, es que ya todo me pide la maldita madera dura tú que haces aquí en los terrenos ah, mira entonces sí la reconocen como mi granja porque dice tú manejas toda esta granja completa pero es enorme y es sorprendente ok, pero a ver a la mantita que no tenemos y cotón candy wool a la madre ni sé cuál es esa y bueno, aquí ya no hay nada podemos pescar pero no a ver con todo esto de las piedras de las gemas nunca me he tomado siquiera la molestia de ver cuánto me dan por las cosas ay, cabrón dos mil pero mira me dice que se atrapa me dice que es para fertilizante a ver es que me vieron que decía que se atrapa en la granja a ver no, solamente puedo usar compost a saber a qué se referirá eso de para fertilizante miren para fertilizar ah, mira también te dice en la hora del día mañana y tarde en la perch quién nos había pedido perca o estoy borracho no, no creo que alguien nos pidió perca ¿verdad? ay, no te puedo dar las fresas porque voy a hacer leche compost ah, chinga no te habíamos dado ya no, no se le ha dado al pelirrojo vamos a ver si las vacas después de haber comido hicieron sus gracias o las ovejas no, me están comiendo pero no parece que no van a hacer sus gracias el día de hoy entonces a ver este me pidió jade así claro es que gareth ni dónde encontrarlo kabash no puedo ah, este güey me pidió perca dos ¿dónde me dice? a ver voy a suponer que la yellow y la normal se pescan donde mismo aquí no ay todo revuelto con los menús en todo el año a toda hora del día mira la pescamos arriba vamos a pescarla son dos ocupamos dos pero fíjate que no te dice la zona nada más te dice a qué hora del día y tal porque el otro me dijo en la granja pero yo todo el tiempo estuve pescando aquí en el lago así que bueno vamos a darle ¿qué onda tú? aquí no te puedo regalar pescado ¿qué onda con eso? yo quería darte pescado pero no puedo a ver vamos a aprovechar para reparar esto al doctor ya no lo hemos visitado que deberíamos de para ver qué cosas vende que nos va a empezar a sobrar dinerito ah es que no no me animo a no me animo a reparar el no me animo a reparar el me saldrá el chiquero para tener gallinas porque va a ser más lío pero creo que mira si hay un momento que nos pidan huevo pues tocará como el tema de las de las ovejas llegó el momento creo que nos empezaron a pedir el tema de la lana está Melanie y por eso aquí ni hay pescado estoy idiota y por eso comenzamos a con el tema de los de los borregos de las ovejas y de las vacas porque ocupamos la leche para el alimento ¿me viene? hasta que no me salga la señal ahí está ¿qué es? mosquito fish bueno no sé por qué me sale escrito ah me sale que se escribe en la enciclopedia por el tamaño porque en la enciclopedia también te pone como que el tamaño del pescado pero bueno ahí está mira me gusta más así una pesca tranquila no siempre se los digo yo en este rival le activaba los chetos de de la pesca que así súper fácil o sea nada más era darle el clic para que se pescase porque a mí me desesperaba el otro día me salió un un tiktok de cuando el juego incluye un montón de minijuegos y había gente comentando el típico juego de la pesca y no sé qué y yo pensé pues a ver creo que depende el juego porque si es un juego de granja a mí el que tenga el tema de la pesca me parece bien Blue Hill o sea me parece bien o me parece mal pero si intenté pensar en algún juego que yo haya jugado así que tenga un montón de minijuegos y no realmente bueno hay uno el que estoy jugando ahorita el Omega Labyrinth o como se diga laberinto en inglés el Omega Labyrinth Life que se incluye una parte en la que tienes que estar cultivando los campos de flores pues tal cual llegas arrancas las flores bueno las semillas vuelves a plantar riegas y luego te das una vuelta y en cuatro horas dentro del juego en cuatro horas del juego vuelve a estar el campo listo para que lo vuelvas a cultivar ah no no hasta para ser ningún pez todo idiota a ver no está muy chiquito el espacio pero fuera de esos nunca he tenido así como que un juego que sienta que incluye un montón de minijuegos por cierto hablando de hablando de TikTok y de videojuegos me sale otro de los típicos que de vez en cuando salen quejándose de que no es que el gaming ya aburre ya es aburrido jugar videojuegos y no sé qué y que casi siempre que son los streamers que nada más juegan jueguitos de los shooters los shooters competitivos y poco más básicamente por un juego competitivo y es como que pues pues toca variar o toca buscar otro tipo de juego porque yo en realidad tengo un montón por jugar al punto que lo que siempre he dicho que no es una vez vi a Alex el capo hablar del tema ojo una perca nos falta otra que decía no te alcanza el tiempo no te da la vida para para jugar tanto y eso solamente jugar a sumarle leer sumarle ver series sumarle películas incluso y con series tanto series de imagen real como anime y cosas así no 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 da la vida directamente una piraña ¿verdad? sí yo con los juegos de por sí ahí no que ahora tengo la nueva tarjeta gráfica esa sencillita la nueva kitaset que es la RX 550 pues ahí tengo más eso se aumentó la lista de juegos que tengo pendientes pero aún así son un montón y no no me va a alcanzar el tiempo ay ya son dos vámonos corriendo al restaurante a darle las percas bueno aquí está este pero sí o sea estaba pensando eso no o sea para mí no para mí no no me aburra el tema de los juegos o en todo caso variarle un poco en lo que uno juega y tal porque yo aparte de jugar esto de granjita o cosas tranquilas pues también me gusta un poquitín de acción o los juegos estos que juego en la en Lambernic que también las plataformas de consolas antiguas y tal la Nintendo DS la dejé me abandonadilla no lo voy a negar hoy sí estuve jugando un rato así muy por encima el Taikonotetsuji pero nada más que sí los primeros días sí le estuve dando duro ahí a la a los juegos pero no me saca la se esconde de mí la cabrona ahí está ah no puedo soportar el calor bueno no te vayas déjate doy una creo que sí te gustaba ¿verdad? sí le gustaba ¿estás seguro? wow simplemente wow estoy tan feliz muchas gracias vamos a darle también bueno a ti te doy tu perca ah Jesus Play dime me has leído los objetos ahí tiene dos percas bien frescas recién pescadas de hecho magnífico esto se ve delicioso haré el más el platillo más impresionante iré a cocinar ahora pero nos veremos luego la receta de la baguette ok uy gran harina algo me dice que me va a pedir harina esa de la buena que ya hablé contigo señor ay no quiero hablar contigo porque no te quiero negar la fresa a ver señor déjele le doy el loré de bronce ok y ahí se ve espérate que está todo el mundo aquí no está el mago ahí me va a ser el intercambio de cabecillas pero no arriba está el Mike o sea en mi en mi granja está el el tipo de los animales no me sale su nombre y el y la duendecilla de las gemas hasta arriba está la señora que me fue su nombre no no está yo sí sospecho que se han se han de ir a las otras zonas que yo no puedo acceder por cuestión de que no le quisieron mover su rutina a los personajes pero hasta hasta otoño no podremos ir porque hasta otoño no podremos mejorar la herramienta para poder hacer el tema de las el tema de láser de la madera dura con la con el hacha buena le regalé una gema hoy no me acuerdo déjate doy por si acaso un ágate ah lo siento perdón ahí te ves me voy a dormir a las 4 de la tarde todo loquito porque ya quiero que crezcan las vacas no le puse a guardar que por ejemplo hablando de jueguitos y la chingada la Wii la Wii después de haber terminado el el de Animal Parade no la he tocado ya no le he vuelto a tocar toca cosechar vamos a hacer primero la petición estaba estaba pensando bueno pensaba que podía pedirte un favor Melanie ha estado cosiendo ropas pero sus herramientas no son geniales podrías obtener materiales para hacerle un nuevo set Silver me pide dos y me da me da semillas de chilorio bueno de del chili pepper pero bueno si se la se las voy a llevar ahorita voy a regar de una vez estos cuatro ahorita riego todo al final ya crecieron las flores ahí voy a plantar más maíz pero bueno lo que estoy diciendo después de acabarme yo el el Animal Parade no volví a tocar la Wii en parte porque tiene este problema que les digo que no creo que si lo comenté en Animal Parade que el Wii Mode se pone de cabeza y aunque yo lo ponga de cabeza no significa que pueda manejarlo bien o sea tal cual como que tengo que apuntar de forma invertida que si quiero moverlo para arriba muévelo para abajo que si quiero moverlo para la izquierda muévelo para la derecha o sea al revés tal cual y claro pues ahí me tiene de que bueno para poner el Animal Parade no había problema porque lo jugaba o sea no ocupabas apuntar la pantalla pero cualquier otro juego que quiera jugar que requiera apuntar pues ya me pude ir olvidando de él las coseché por cosechar ¿no? o alguien me pidió ah no yo había dicho que se las iba a regalar a Melanie a ver maíz justamente las cinco que que me sobraba porque lo compré justo aunque el creo que era el Gareth Gareth era el que me iba a dar bueno vamos a primero a regar a regar a atender a los animales Gareth me iba a regalar más maíz creo que debería debería ir pensando en una zona para plantarlo uy compost quien me había pedido a el pelirrojo muy tarde para quejarme apenas no doy cuenta pero las vacas no crecen venía más pensando en el compost uy ultimate goal no la única que le gusta a esta a esta Melanie es la es la de es la de burro pelaje de burro que les digo tengo un espacio para comprarlo pero bueno ya lo haremos después quizás quizás en invierno si es que no hay ninguna flor pues le regalamos eso pero ya vieron que en invierno se puede cosechar un montón de cosas a ver por mil nada más uno este a caray ah claro ya no puedo más porque me lo me lo suma con lo que ya tengo ya sé 99 ok esto ya no ok y entonces déjame hacer el animal feed ahí está uno nada más este no puedo hacerlo el bait regular se me olvida pero pues no no hace falta ahorita que iba a hacer ah sí regar todos los cultivos pues eso sí estaba pensando cuando quizás en vez de andarme comprando jueguitos ahorita en Steam que ni siquiera puedo jugar porque estoy jugando estos debería mejor comprarme otro Wiimote pero claro eso es apostarle porque yo no sé si lo que está fallando sea la propia Wii que lo dudo o sea el Wiimote que es cierto que ya tiene sus años o sea el el receptor que ese lo puedo descartar haciendo el truquito de poner velas en vez del receptor a ver cómo se mueve el Wiimote y si sigue moviendo al revés voy a asumir que es problema de problema del Wiimote porque obviamente ya apliqué lo de reiniciar el Wiimote todo eso he revisado que no haya interferencia de algo que esté haciendo que se vea mal porque creo de repente un día fue cuando me empezó a fallar porque me dolería que el Wiimote los Wiimotes genéricos en Amazon están en 25 25 dólares y algo me dice que en Mercado Libre también que ya no vi ya no vi cómo siguió esto pero que habían dicho que tanto Mercado Libre como Amazon les iban les querían prohibir el hecho de de ofrecer servicios extras ¿no? tipo como el Amazon Prime y el tema del Disney Plus al menos aquí en México y que aparte de eso como que el hecho de que el usuario tenía tenía que tener la capacidad de elegir el envío y no sé qué es como que no mames güey porque de hecho decían los únicos que se benefician con eso son los competidores principales de esas tiendas que serían tipo Liverpool tipo Walmart en línea o sea cuando venden los productos grandes incluso el mendigo Coppel todas esas es como que a ver la gente no compra contigo por los mendigos precios que manejas para empezar y después porque no tienes tanto surtido que en todo caso ahí sí te puedo decir bueno ahí sí es cierto que juegan con desventaja frente a Amazon frente a Mercado Libre pero es como que no mames güey pero bueno me acordé de eso ahorita que estamos hablando de eso porque pensé lo voy a buscar en Mercado Libre pero es que uno podría pensar ah Mercado Libre maneja precios más baratos y puro chorizo maneja precios similares a los de a los de Amazon que de hecho voy a checar Wimote hija de puta más caro aún les digo en la versión de Amazon la maneja en 25 dólares aquí al cambio 35 dólares que supuestamente es original ve y créetelo pero sí todos son todos son en ese precio hay uno que se maneja un poco más caro en pone que 27 dólares al cambio pero sí es genérico pero no en este caso Amazon Amazon lo da más más accesible venía para acá por la costumbre pero mejor vamos a seguir socializando y ahorita con el dinerito nos va bien aunque bueno quiero ir con el a ver quiero revisar esto ay mendigo Gareth ¿dónde demonios se mete el cabrón? bueno como no está el Gareth vamos a ay qué onda señora no me acuerdo que le gusta a usted Naomi ¿qué te gusta? ah la Seas Shield mira para subir nota con ella que tengo muy poca iba a ser el papá de Sally cabrón no supongo que si no sé si estará casada o no a lo mejor perdieron al papá en la tormenta yo acá bien incómodo metiéndome en la familia por eso la Sally me odia señor qué qué cosas vende tú también tienes a esa mascota ¿qué onda señor? aquí aquí me dicen todo del tema de los animales ¿no? ojo cabrón ¿o qué me pedirás? hijo de puta claro me pide madera dura el mitre y birrio ¿qué es esto? una ay no va a salir una verja bueno así que una barda pues goldfish y la monston la hemos tenido pero no el goldfish estos pa' qué serán nada más para poner ojos de princesa a ver dónde consigo esas cosas barriles desafortunadamente no hay nada adentro a ver aunque es mero mera decoración ¿no? uy papá uy 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 nos ponemos a farmear como locos gemas a ver no me acuerdo ni cuánta harina traigo pero es que podríamos hacer eso me voy a poner full modo farmeador me compro un chingo de pan y órale a ver claro podría darle de arriba hasta abajo a la mina si le doy de arriba hasta abajo comiendo un chingo de pan recuperándome qué onda tú no la mires idiota dice Soleil bola brillante en el cielo muy bonita no no mires eso te vas a sacar ciega pedí tu ore la vez pasada tu ágata toma sí o sea no se le había dado gracias me gusta me gusta mucho ok bye mira quítate tú no estés aquí acá abro una piedra y ¿qué me está estorbando aquí? ah el propio árbol todo ciego bueno vamos a quitar este quiero que aquí solamente crezcan los de madera dura y ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ah sí comprar harina para farmear como locos pues sí estoy viendo y todos todos son más caritos que la versión de Amazon en Mercado Libre quiero decir mira lo único que sí me gusta en Mercado Libre es que hay un montón de vendedores de playeras todas otakus que tengo unas cuantas te habíamos hablado de eso ¿no? que me dio un tiempo en comprar todas playeras otakus ahí en Mercado Libre bonjour y sus players ¿cómo te va? comprar pues mejor te compro el pan de una vez ah no me venden la receta todo pendejo ¿cuánto me vendías? me sale más barato hacerlo o comprar la harina a ver dame 15 uy no conté qué imbécil que se que fueron 2500 debería de apuntarlo aquí está mi pluma momento no voy a hacer un desmantel ay no es mi pluma es un montón de cables pegados acá está momentito me costó 2500 y bueno 3000 en total ¿no? ay perdón golpeé el micrófono 3000 porque los 5 que traigo no lo sé contar perdón ¿cuánto sería en total? si 15 fueron 2500 cada uno ¿qué costaba? no no fueron 2500 no no me salen los cálculos bueno mejor me callo el hocico y vamos a hacer pan claro me pide 2 de harina no me pide 3 de harina puedo hacer 6 panes el gran pan gran harina y sal la baguette oye yo tenía mantequilla chinga en que se me fue la mantequilla yo tenía a ver ¿cuáles puedo hacer? a ver uy 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 me voy a me voy a me voy a chetar en la mina que claro primero no 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 sí sí que me voy a chetar ay activaría el modo multiplayer y ya con dos controles a la vez todo loquito pero pero ya sería demasiado y sería más incómodo más incómodo que beneficioso pero bueno voy a llegar me voy a curar con primero un green pepper luego un bamboo shoot un momentito mira desde el nivel 6 para ahorrarnos los primeros niveles y órale cómete un green pepper no petejo cómetelo un green pepper cómete un una fresa otra ahí está toda la comida ok bueno primero ay iba a comer un bambuchuto pendejo ay qué idiota este este no 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 cabes no salte este goose el viejo goose me había pedido me había pedido silver se me olvidó por completo y es para su hija para su nieta perdón con quien ya estamos haciendo puntos sin querer queriendo viejo goose le traigo ores tome no no esperaba que los rejeses tan rápido de buena calidad seguramente me recuerdas a mis primeros mis viejos días no bueno gracias de nuevo y me dio el hot si si me dejaran mejorar las herramientas si plantaría todo porque porque ahorita no lo hago porque es muy tardado todo el proceso no quiero que me pase como en animal parade que llegó el punto en que comencé a ignorar los campos porque ya ni falta silla pero bueno ok vamos a darle a Sicily del nivel 6 bueno bueno voy a ponerme aquí a farmear ah si estamos hablando de eso del tema del Wiimote y tal porque claro ya saben que bueno sin las comillas la gente le llama instalar o modificar la consola pero al final del día es para correr las mendigas ISO que uno consigue con Jack Sparrow y el tema lo hice tanto con con Wii o sea ya saben que la Wii es compatible con la Gamecube pues tenga las dos consolas y un montón de juegos que ni he tocado antes se me acaba el tiempo esperemos que no Dios Dios me dé mucho más tiempo obviamente pero va a llegar a un punto en que a lo mucho yo me voy a hartar pero no porque crea que es que los videojuegos ya no son como eran antes porque no tengo un montón de pendientes de géneros que me gustan y ya después falta descubrir nuevos géneros y tal y eso suma que algunos juegos algunos géneros son larguitos ejemplo este este juego que les dije que era 20 horas según decían y creo que me van a hacer más para mí pero porque me gusta y al el siguiente que le vamos a dar raíces de pacha es de 30 horas y supongamos que son 30 horas tal cual o 30 días que voy a poder jugarlo y luego a ese le vamos a dar luego a los a las secuelas bueno secuelas no a las otras partes de de ahí me salga historia of seasons que al menos le tengo el ojo puesto a dos si creo que son dos porque uno es el pionero del pueblo oliva ay el otro no me acuerdo porque yo estoy en que no le quiero dar a le wonderful life porque si está igual un remake del de gamecube el de gamecube no me llamó nada porque más que nada no había como que mucho personaje para socializar y tal pero bueno ya son unos cuantos juegos a eso súmale todos los otros de granjas que hay o sea no no nadie nadie puede andar diciendo eso de que no es que ya no ya no hay juegos por jugar más digo que uno ya no ya no se anima a probar nuevas cosas o por ejemplo la otra vez les contaba que estaba jugando el el four goddess online el de neptunia que yo me yo me jugué el primero el revirt el primero y ahí tengo todos los demás pendientes el 2 el 3 el hay el otro donde sale esta la de esta pururut no me no va a salir el nombre pero son unos cuantos y son rpg o sea son unas cuantas horas de juego hecho pues solo la lectura la dejé muy de lado la dejé muy ignorada pero bueno cada quien invierte el tiempo en lo que en lo que quiere y puede sobre todo puedes porque y puede estar todo todo el día todo loquito jugando acá no voy a primero echarme los bambú chutes que es que mira me quedan 20 bambú chutes creo que se va a hacer de noche antes de que siquiera se me acabe la comida ahí está vida llena bueno energía llena mira mientras no me cambie la carita porque tan capaz que me va a pasar eso voy a seguir con energía pero la carita del personaje va a cambiar y ya no y ya va a bajar la energía más rápido o algo así ay bueno lo único malo de esta zona es esto y no les había dicho también que le tenía el ojo puesto a la PCP Go que ahorita no no la he visto o sea en su momento si la vi que está muy a la venta ahorita ya no supongo que bueno supongo que si la busco volver a ver pero yo las tenía guardadas en favoritos en Mercado Libre y una y una pausaron la publicación las otras obviamente se vendieron pero le tengo el ojo ya puesto también imagínate si el tuviera a mano más juegos que podría jugar o sea no el que el que se llene el hocico diciendo no es que el gaming ya está aburrido ya no hay nada que jugar es porque no no se da tiempo de ver qué más puede jugar o es lo que les decía la otra vez es gente que simplemente quiere lo lo actual gente que quiera más jugar lo actual o para estar como le decía para estar en la conversación y no tanto por jugar por disfrutar pero bueno cada quien y voy aquí jugando mi juego de granjita aquí cavando en la tierra no pendejo bueno vamos a gastarnos la energía en niveles más bajos todo idiota todo por tener la piedra cerca de la escalera a ver si hay pocito ahí está igual debería meterla al acelerador para llegar a otoño y tener la oportunidad de mejorar las herramientas y con oportunidad va a ser en rado el otoño porque la planta esa cosmos crece un momentito cosmos aquí estás en seis días se va a tardar seis días en crecer una vez que la plantemos pero bueno es lo que toca por favor treinta y siete minutos y las vacas no crecen por favor por favor que crezcan las vacas bueno a dormir ahí quedamos aquí hay que haber cinemática siempre que se tarda un poquito lo mismo ayudar es cansado descansar es bueno pues ni te he pedido que me ayudes por lo mismo porque no quiero que te canses déjate doy una recompensa mira un jale que acabó el error cabrón creo que nada más me pidió uno bueno ahí quédate métete en tu huevo mágico si quieres quién quiere ahora Melanie gracias por la última vez fui capaz de venir con la idea más genial ¿sabes qué? quiero intentar algo más ¿podrías traerme más? Melanie ¿qué gustas? una de cuatro pero mira me va a pagar que ni siquiera hemos visto en cuántos abejen se puede cosechar el maíz auxilio ah creí que está para cosechar el trigo pero no o mira crecieron dos árboles pero este todavía sigue todo pequeñajo no serás tú que le estás quitando vida bueno vamos para acá y ok las vacas apenas están comiendo y siguen todas pequeñajas ah sí cierto teníamos que darle que darle el compost a este güey al pelirrojo ahorita les doy de comer a ustedes ok les pongo comida a ver ah no vienen ya sí sí cierto no vienen en las en la enciclopedia no no me dice nada al respecto de cuándo va a tardar en crecer bueno vamos a cosechar cosechar y pues poco más de hecho sí estoy pensando seriamente meterle al acelerador ahorita ahorita vemos cuánto sacamos con las gemas y le damos a y le damos al acelerador en plan de bueno vamos a darle atendemos bueno cosechamos atendemos a los animales interactuamos con el pueblo y ahora a dormir no idiota no hagas eso bueno regar y todo esto se los puedo ir pausando estaba aquí regando el pan y voy cayendo en cuenta ahorita compré que 15 porque tenía 5 y tenía 20 y no sé hice bien poquitos panes o sea que con 18 voy a hacer menos no cuánto no cuánta harina daba según el trigo bueno ahorita veremos pero igual y planté muy poco para andar haciéndome mucho pan pero bueno animales ya los atendí ya regué esto así que maldita sea no está el mago el aprendiz de mago bueno voy a hacerlo de siempre y probablemente iba a decirles reanudo hasta que hasta que veamos al a las vacas crecidas para seguirle y ahora si en este vídeo hacérmelo del pájaro azul pero igual no sé bueno les voy a pausar ahorita vemos qué onda había plantado rosas rosas pobre él todo idiota no me acordaba porque hablé con él y yo le iba a dar el ore pero cuando me acerco le da una rosa y yo qué onda qué pasó pero es porque tal cual estaba dando la petición pero bueno nada me dio dinero así que vamos a bueno voy a continuar aquí no es el tipo que me pidió el compost pero bueno creo que con melani también puedo hacer la misión porque tengo lana de diferentes calidades y creo que si me acepta dárselas no todo mentiroso es que si me dijo no conoce qué personaje me dijo está seguro porque tienes material de mejor calidad o algo así pero bueno mientras vamos a darle su margarita y bueno voy a continuar aquí ahorita le seguimos bueno el tipo está aquí adentro así que creo que le puedo dar los objetos el compost wow gracias muchas gracias esto era realmente buen fertilizante ahora podré cosechar mejores flores ok bueno flores más hermosas grow pro mother supongo que será que las cosas crezcan más rápido pero me lo voy a guardar para el cosmos para cuando encuentro antes mejorar las herramientas pero bueno falta de que encontrar más gente a saber dónde se meterán porque ni la bruja ni el mago yo yo sospecho se han ido a esta zona con el nos aquí se han ido a esta zona o a esta zona o a estas que yo no puedo entrar pero bueno yo le voy a seguir por aquí avanzando los días bueno intentando hacer peticiones y tal pero ojalá y poder quitar la pausa cuando las vacas ya hayan crecido ok otra petición de Tabita digo no estoy quitando la pausa por las vacas pero dice que de Jesus Place las gemas son tan bonitas y brillantes igual que yo la bruja número uno del mundo así que podrías conseguirme algo de Glass Material que ya le habíamos conseguido otra vez pero bueno ahí me va a dar semillas de la Dahlia que ya plantamos pero ahorita se las llevo si es que la llegamos a encontrar día de cosecha ok vamos a confirmar cómo están las vacas que hoy cuando me levanté no hubo ningún ruido quiero ver vacotas no se vayan a desgastar ahí todas chiquillas ok las cuatro tienen hambre allá sí les di de comer así que no me vengan con tonterías hoy justamente cuatro bueno hoy creció el maíz así que no debería haber problema pero bueno les pauso y a ver si encuentro a la bruja y pues les quito la pausa cuando le lleve el tema del Glass Material coseché la harina pero no idiota quiero ver la información no bueno el pepper creo que sí crecía en me saldrá no me sale en verano pero bueno ahorita compro más para poner vamos a ver el tema de la harina ah claro es que como me dieron mucho el grado igual voy a hacer harina de buena calidad esta no es de duro barley ríe ni idea de esas pero bueno ya tengo 99 de green con con mil puedo hacer cuál me pide el grid con mil bueno luego veremos pero de momento bueno ya hice todo regué y tal voy a ir a buscar conchas de mar y luego ya me voy a dormir vaya ya no son eternos mitad de verano ya se me echaron a perder las plantas del maíz y aquí me dice Nova que muchas gracias por ayudar a Bastian el otro día desearía poder cocinar cocinar para ti también o hablando de eso Elisa necesita perch una ok luego te la consigo bueno a ver a veces me levanto y los animales no hacen ningún ruido lo cual me hace cuestionarme si el ruido significa algo que ocupe la atención o no sé no porque que en ese caso hubiesen hecho ruido porque ocupan que les corte la lana a ching ah no todavía no crecen del todo ok ok soy idiota ahorita comen porque hubiesen hecho ruido en caso de que obtuviesen hambre yo creo que mejor es aleatorio que hagan ruido o no pero bueno va a ser día día largo van a comer de buena calidad cabrones más vale que crezcan fuertes ¿qué onda tú? ahí te ves y y pues bueno toca arrancar todo el cultivo en el que se echó a perder todo el maíz que este está para cosechar pero bueno 1 2 3 4 5 6 7 8 bueno dan 10 voy a comprar 30 de nuevo porque lo más seguro es que los que siguen vivos van a morir dentro de poco como la vida misma ¿no? pero bueno ahorita los compro y cosecho y riego y les voy pausando todo está todo este agobio de cultivos ok nada más desperté las vacas hicieron ruido quiero pensar qué significa que ya crecieron a ver bueno este Cyril me dice fuiste de ayuda la última vez así que escuché que puedes atrapar diferentes peces con diferente carnada y me gusté de intentarlo puedo hacerte una petición ay que idiota a ver un momento ah mira ya lo tengo le doy carnada regular y él me da un 3 rainbow rod y 3000 bueno vamos a ver ojalá como ya estén crecidas las vacas perfecto a ver ay papá por eso hicieron ruido ok 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 las ovejas ya no se pueden rasquilar yo creí que ya estaban ni que te puedo ordeñar no las puedo ordeñar si te puedo ordeñar tampoco mejor quieren tragar primero órale a tragar ya las ovejas gandallas van primero a ver vengo en un rato que coman mejor comiendo se llenan de energía y producen leche lo dudo ay por qué venía para acá así por el maíz que coseché pero me da pereza ponerme a hacer ahorita así que ay dios mío dejo que regar todo esto otra vez pero bueno menos ya crecieron a ver si en la tarde por alguna razón mágica dan leche si no pues al menos ya tendremos que solamente esperar a que den la leche que ojalá y sea mañana a ver mejor rasquilar a las ovejas uy papá si tenían que comer primero ojo se viene momento ya ay me dio leche buena dime que me la va a aceptar el menigo molino ay hijos de ah no está bien creí que me va a pedir dos también de esa ok ahora que la tenemos no sé si tengan que esperarme hasta la noche y me llame consume dos corazones cuidar todo este campo y los animales que bueno los animales tampoco es que consuman mucho pero a ver ayer no ayer no ayer no encontré a la bruja para darle su petición pero vamos con el Cecil que igual y él sí y me acepta el tema de la carnada me vine sin ver el mapa no está bueno al menos no está en ninguna parte ay que porquería bueno vamos aquí a dejando ir los regalitos de siempre ahora estoy dando silver porque bronce ya más que me queda sin bronce que todavía tengo bastantito 1.43 el silver ya había llegado a los 2.99 bueno te regalo a ti le regalo a esta chiquilla Melanie su gran Margarita uy nota y media todavía nos falta para la segunda esta niña le doy su concha de mar ok te ves que onda tú ok a ver voy a darle a la playa pero algo me dice que es hasta la noche cuando tendremos que ver al mendigo pájaro porque de ser así me voy a la mina y entro y salgo para que se haga de noche a ver un momento y porque se ay que onda tú que me habías pedido ay perca y había dicho que le iba a pescar de inmediato bueno me voy a pescar un rato y ahorita te la consigo toma pero bueno esto se los pauso porque ya 53 minutos ok a ver si porque el puente no el puente todavía no lo puedo reparar porque no tengo martillo pero supongo que si me espero a la noche podremos hacer esto de usar el alimento pero bueno vamos a darle bueno voy a darle a pescar la perca para regresar con esta nova y dársela que es la misión que tenemos con ella y a ver si de paso encontramos a la bruja y al gareth pero bueno le voy pausando a ti ya te entregué tu misión bueno le voy a ir dando a pescar bueno ya pesqué la perca y creo que esta nova seguía por aquí ahí estás que onda nova oh por cierto fuiste capaz de manejar mi petición aquí tienes wow tú hiciste esto bueno yo lo pesqué deberías de hacer más cosas yo misma bueno gracias quizás te termine pidiendo ayuda nuevamente ok bronce bamboo shoot ok bueno bamboo shoot 5 equivale a 5 bueno a los corazones completos pero entonces bueno me voy a la mina a hacer tiempo salvo que en lo que vine fui y vine mejor dicho llegó la bruja lo dudo y no se ve por ninguna parte bueno aquí está el duendecillo voy a seguirle yo a la mina hago tiempo y en la noche vamos a ver si aparece el pájaro azul ok me puse aquí en la mina aunque no pudiese picar nada me puse a bajar hasta el nivel 36 y ya estoy viendo que son las 11 11 11 no podemos pedir un deseo ah no bueno menos mal no me contaron el tiempo yo creí que vamos a salir ya a la 1 o tal bueno a ver para que no esté haciendo ruido voy a echarme otro bamboo shoot me eché como unos 5 o 6 para recuperar en lo que bajamos hasta ese nivel que bueno en estos niveles si eran grandes luego voy viendo ahorita que estamos en este último en el 36 veo que ese es más pequeño pero bueno y los árboles ya crecieron y si son de esos normales así que esos son los que dan la madera dura pero esos hasta otoño los podemos cortar mientras vamos a ver si funciona lo del alimento este delicioso delicioso animal fodder dime que cinemática directamente no entonces que tengo que hacer ay no me digas que tengo que reparar el puente o sea que no solamente ocupaba el alimento sino que luego debería de reparar el puente o que o viene muy noche que como quieren que repare esto si si ni mitril tengo o sea les digo el juego no te deja avanzar porque te aprisiona y dice no tú hasta que no sea otoño no vas a poder cosechar cosmos y vas a poder el cosechar bueno agraviar tus herramientas a no ser que haya venido muy tarde pero no creo no creo a ver ya veremos mañana a ver que hablo bien con los personajes a ver que me dicen porque nadie mencionó el tema de reparar el puente pero bueno dormir y guardar iremos terminando 57 minutitos me parece bien ojo está tardando ah caray buenos días vine a decirte que va a haber un festival de fuegos artificiales pronto el 25 hoy cabrón deberías de buscar a alguien a quien quieras invitar y llevarlo contigo ay caray llevamos a esta Melanie o a Jean ah mira todo agotado para andar picando ayer como loco enche cara de loco todo feliz pero bueno a ver uy se me hace que voy a invitar a Melanie que es con la que bueno de hecho tengo creo que más a mis a ver no 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 perdón no creo que mira no tengo las mismas notas con conmigo mismo me quiero mucho todo loco todo pendejo bueno Jean una y media imagínate cero notas conmigo mismo todo loquito no va apenas una nota nos llevamos a la mamá de ah no ya sea la mamá de Sally pero tenemos media nota con ella mira con Carol tenemos nota y media pero mira tenemos cuatro días no cinco días no para trabajarnos la amistad con con Melanie o con Tabita o con Jean ya veremos voy a guardar otra vez probablemente vaya con Melanie no se los voy a negar pero bueno vamos a sumarnos a ver qué cosas hay qué novedades que hoy va a ser directo ir a descansar pero bueno otra petición de Jenny de Jean perdón muchas gracias por traerme ítems de alta calidad pero de tal calidad fueron perfectos para mi medicina y me está preguntando si podía pedirte algo más ok si tú pide ah trigo ok te puedo conseguir plantándolo todo pendejo pero bueno ahí le hago un huequito para plantarle unos cuantos me han hecho aquí no aquí no lo voy a ver aquí mero me pide ocupo dos aquí se lo planto en estos dos huequitos este y este pero bueno eso ya lo haremos después de momento vamos terminándole por aquí